Lugares inhóspitos, visitas curiosas y tips viajeros. Atrévete a descubrir nuevos lugares. Esto es Mochilera que se respeta por el día media. Hola mochilas, ahora con una mochila más chica nos vamos a una nueva aventura aquí en Cancún. Nos vamos a Isla Mujeres, estamos saliendo re temprano, ahora con dos compañeros de Guatemala. Así que vamos a ver cómo nos va en Isla Mujeres. Mochilera que se respeta por el día media, el medio que uno de los latinos y ya nos vamos. Hola mochilas, estamos en el terminal marítimo Puerto Juárez. De acá también salen tanto los ferries como todos los tours. Hay otras playas donde también salen los tours. También tienen un Oxxo si es que quieren comprar bebidas o cualquier cosa que necesiten. Si ustedes toman solamente el ferry van a tener solamente el transporte, ida y vuelta. Y desde acá pueden tomar cualquiera de los tours, pueden hacerlo con anticipación o pueden tomarlos el mismo día. Eso depende de ustedes y de la economía. Nosotros no nos vamos a ir en el ferry sino en un tour más o menos barato, pero al menos cubre las expectativas que queremos. Cualquier cosa les vamos avisando mochilas, nos vamos para Isla Mujeres. Bueno mochileros, como les decía, ya avanzamos unos minutos. kilómetros más y ya cambió el color del agua. Ya está en todas las variaciones de turquesa que pueden encontrar. Esto sí es Cancún. Vamos ahí las mujeres. Y esta es una parte en la que puedes nadar con los delfines, con los marinos, con no sé qué miércoles. Pero para todo te cobra. Tienen lastimosamente a los delfines en cautiverio. Para mí sería una actividad que la mochilera que se respeta no pagaría por. Los animales deben vivir en su hábitat natural. Ningún animal debe estar en cautiverio. Es una lástima que utilizan a los animales con fines de lucro. Hola, bienvenido. ¿Quieren hacer el piso? ¿Te deja la piel? ¿Te gusta cansancio, estrés, dolor de piel? Perdón, ¿eh? Es barato acá. Mira cómo las anulaciones de allá. Dos peces originales de Turquía. Y una de las actividades turísticas más comunes aquí en la Mujer es... Todos los turques traen a esto. Te traen a nadar con un tiburón que se encuentra en cautiverio. Mochileros no incentiven a que se lucre con los animales en cautiverio. Los animales deben estar en su hábitat natural. Mochilera que se respeta diciendo que no a este tipo de cosas. ¿Te pagas? ¿Te pagas? ¿Te estás bien? Bueno, ahora nos encontramos en un lugar donde cuidan a las tortugas. Esto, a diferencia de lo del tiburón que estaba por allá, si pagas 3 dólares de entrada o 30 pesos, si no me equivoco. Pero esto sí sirve para que pase que ahora les voy a mostrar hasta las tortugas grandes que han venido a desovar. Y esta gente se encarga de cuidar los huevos hasta que nazcan las tortuguitas para nuevamente liberarla. Igualmente tienen a las madres por allá, ahora se las voy a enseñar. Pero, mochileros, yo no tengo plata, soy pobre. Soy mochilera que se respeta. Pero, yo creo que sí sería una buena opción venir a apoyar a esta gente. Vamos ahora a las tortugas grandes, de lejitos. Igualmente, mochileros, estas son algunas de las tortugas que han traído para que desoven. Posteriormente, las van a liberar en el mar Caribe. Miren, mochileritos, allá atrás están los huevos. Los huevos que los están cuidando. No les puedo tomar de más cerca porque no... Soy mochilera, no tengo plata. Así que comiencen a... Comiencen a mandar sponsors. Sponsoren a la mochilera que se respira. ¡Suscríbete al canal! Al Día Media Group Somos Al Día Media, el medio que une a los latinos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!